Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches aquí. Nosotros vamos llegando del trabajo, vamos llegando del glorioso CONALEP 184 en Coacalco, Estado de México, y vamos a resolver los ejercicios del diagnóstico de habilidades de lectoescritura y aritmética que fue el examen que hicieron al iniciar en los de primer semestre. Vámonos de volada con la sección de aritmética. Son diez preguntitas u once preguntitas, me parece. Dice, por favor selecciona la respuesta que consideres correcta. Número uno, ¿cuál es el resultado de la siguiente operación? Menos tres más cinco. ¿Cómo se puede resolver una operación con números enteros de signos diferentes? Pues bueno, acuérdense que la ley de signos de la suma y resta es la siguiente. Cuando son signos iguales se suman, cuando son signos diferentes se restan, y siempre vamos a colocar el signo de mayor. En este caso, son signos diferentes, entonces lo que tenemos que hacer es una resta, siempre vamos a restar el más grande menos el más pequeño. Cinco menos tres me da dos, ajá, y colocamos el signo del número mayor, repetimos, signos diferentes se restan, se coloca el signo del número mayor, por lo tanto la respuesta es más dos, que si nosotros nos damos cuenta, pues un número que no tiene signo, automáticamente será positivo. Esa es la respuesta de la número uno. Ay, por cierto, estos videos, pues también los vamos a subir a YouTube de una vez aprovechando, eh, que tenemos, pues ya los ejercicios resueltos. Eh, 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 eh.